Dale ve. Buenos días mi gente, mi gente de Venezuela. Aquí le habla Ender Chouro, allá la máquina, ¿verdad? Mira todo el grupo de Rancagua, el software, apoyando a la selección 1900-20. Invito a toda la compradía venezolana a organizarnos y a estar en Angostura, en la parte de Angostura del estadio teniente, ¿verdad? Los invito a todos para que nos reunamos y seamos más fuertes todos juntos en una sola voz. ¿Verdad? Y para el jueves, para la entrada del sábado, por favor reunirse temprano acá a la Plaza de los Ebre para que estemos todos juntos y guardarnos los puestos. Bendiciones a todos y los esperamos en el estado teniente. Bye bye, si les quieren. ¡Sí, sí, sí! ¡Venezuela! ¡Sí!